Un aumento significativo de casos positivos por COVID-19 ha experimentado Osorno y algunas comunas de la provincia, lo que tiene en alerta a las autoridades de salud. Esto también se ha visto reflejado en el aumento de toma de exámenes PCR en las últimas semanas. Hemos visto en las últimas semanas un aumento en el número de casos. En las últimas 48 horas hemos llegado a tener casi 180 casos, si sumamos ambos días. Y esto por supuesto que tiene que ir de la mano con algunas estrategias para poder poner a disposición una mayor cantidad de exámenes para que la gente se pueda realizar. Y es lo que estamos viendo, hay filas tanto hoy día en la plaza, en uno de los lugares que se ha determinado para la toma de muestras y también en el que tenemos en el hospital base. Y es lo mismo que estamos observando en los CEFAM de la provincia, de cada una de las comunas de la provincia y también en los CEFAM de aquí de Osorno. Según agregó el doctor Castilla, están en permanente preocupación en realizar acciones que puedan mejorar la pesquisa. Indicó que para ello, reforzaron el laboratorio del hospital base San José de Osorno para entregar en el menor tiempo posible los resultados de las muestras. En cifras podemos decir que en la actualidad se están generando cerca de mil exámenes diarios. Tuvimos que reforzar nuestro laboratorio del hospital base para que pueda darse el resultado de exámenes dentro de 48 horas de una vez tomado el examen y eso se está cumpliendo. El doctor Alejandro Villa, actual director subrogante del hospital base San José de Osorno, manifestó que la situación del hospital es bastante compleja, incluso debiendo trasladar a los pacientes. Bueno, las condiciones actuales son bastante complejas. Hemos ido paulatinamente de las últimas tres semanas donde logramos un plató en que no había más allá de cuatro pacientes hospitalizados COVID. Paulatinamente se han ido hospitalizando pacientes, los cuales en el momento del día de hoy hay 28 contagiados. El actual panorama al día de hoy, hoy día en la mañana amaneció la UCI con una cama disponible, la cual fue ocupada rápidamente. UTAC, que tiene que ver con los pacientes con accidentes vasculares, en este momento no hay camas disponibles en la UCI, o en la UTI en este caso en realidad. La UTI propiamente tal, ya sea de adultos y niños, ya está bastante compleja. UCI pediátrica sin cupos y la UTI pediátrica con cuatro cupos. Por su parte, Juan Carlos Castillo, director del Cefam de Ragüe Alto y coordinador de la búsqueda activa comunal, sostuvo que desde septiembre a la fecha la toma de exámenes PCR ha aumentado al doble y más. Mira, nosotros hemos tenido durante el mes de noviembre un aumento exponencial en la toma de muestras. Existe por parte del usuario una avidez por tomarse el examen. Yo te comento, en el mes de septiembre, por ejemplo, en septiembre y a mediados de octubre, la toma de exámenes volvió alrededor de 250 exámenes en promedio. Y hoy día estamos superando, sobre todo en la última semana, estamos tomando más de 600 exámenes al día. De hecho, hay días que volteamos a los 400. Entonces, hemos visto por parte de la población una gran preocupación, yo creo que debido al aumento del número de casos. Y la demanda, todos los días ha estado subiendo. No solo la búsqueda activa que realizamos todos los establecimientos durante la jornada habitual, sino que en horarios sacos, los sacos también se han visto recargados por el aumento de demanda. Con respecto a las comunas, la situación es similar. Y así lo confirmó Alicia Villar, directora del Cefam de Río Negro. Efectivamente, nosotros como comuna de Río Negro estamos tomando diariamente más de 60 exámenes de PCR, de los cuales, obviamente, también salimos a las empresas, salimos a instituciones a tomar exámenes y tomamos de forma permanente acá en el Cefam. También vamos a la feria de abastos y a los supermercados a tomar algunas veces los exámenes. Por lo tanto, siempre andamos en la búsqueda activa de PCR para poder tener una mejor visión de cómo va la pandemia en la comuna. Esto debido a que la comuna de Río Negro se encuentra en fase 3, al igual que Osorno, Puerto Octay y Puyehue. Por lo mismo, el mensaje es claro. Así que el llamado es claro. El llamado es, aún estamos en pandemia, a cuidarse, a mantener estas medidas de protección, la mascarilla, el lavado de manos y principalmente el distanciamiento social. La gran mayoría de las personas que se están contagiando, se están contagiando en sus domicilios, en reuniones familiares y en reuniones sociales.